Y hay que soquear Te estoy compartiendo el daño culero ¿No viste que tenia la marca amigo? Pero tiene que estar entre los dos así te matan No seas pendejo tiene que estar al lado de uno ahí No tiene que estar en medio fíjate No seas pendejo No pendejo tu cabron de mierda No seas pendejo Pendejo tu madre Quieres enseñarme a los demás y no sabes la mecánica No, tu tampoco sabes Ya cállate pendejo Puto pendejo Puto pendejo Puto pendejo Pero no por ti cabron Si pendejo Ya te proyectaste Maricón gordo de mierda